Bueno, Alvarito, el Panteo Nuevo, saludotes también que andan por acá, como no, Alvarito, saludotes Venga, pues, vamos, vamos, dale, no siento perdón El Alvarito que se dejó de ir por acá, hombre, es el Panteo Nuevo ¡Vamos! Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinque de emoción Se mueve muy lindo con esta canción, bailemos al ritmo sin recorazón El radio es de mayo también a coleros, también es al marco de llanta y llanta Oye, se mueve con mucha emoción, bailemos el paso, pasito perrón ¡Vamos a bailar! Algo que está perrón, que toda la gente brinque de emoción Se mueve muy lindo con esta canción, bailemos al ritmo sin recorazón También al contrero y en la deportiva, pileta sin carmen en que no vienta Aquí en la oficina con mucha emoción, bailemos el paso, pasito perrón Esa gente linda que nos está escuchando, vámonos, saludotes Saludotes, 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 vámonos Alvarito, a Mar, su pareja, compadre, abriéndose a la casa y bailar ¡Venga, dice! ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Algo que está perrón, que toda la gente brinque de emoción Se mueve muy lindo con esta canción, bailemos al ritmo sin recorazón También al contrero y en la deportiva, pileta sin carmen en que no vienta Aquí en la oficina con mucha emoción, bailemos el paso, pasito perrón ¡Vamos a bailar! Algo que está perrón, que toda la gente brinque de emoción Se mueve muy lindo con esta canción, bailemos al ritmo sin recorazón También al contrero y en la deportiva, pileta sin carmen en que no vienta En la oficina con mucho emoción Buenemos el paso, prosito perrón Ya se quebró ahí contentos, contentos, contentos Vuelan los posito perrón Y dice, y se mueve bonito, sabroso Échale, compadre, venga Sale, 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 sale ¡Vea! Osito perrón, rojo Bailan el león, león Osito perrón, rojo Bailan el león, león Osito perrón, rojo Bailan el león, león Bailan el león, león Bailan el león, león Osito Perrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotronrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrot ¡Gracias! 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 Y tiene guanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces de voz no igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces de voz no igualito que tú Yo tengo la burra que es muy orejona Que tiene la misma tigón y la cara Que tiene la misma mirada que tú Y a veces de voz no igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces de voz no igualito que tú Y cuando se agacha se con la pistola Que si no camina le duerzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces de voz no igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces de voz no igualito que tú Entre las orejas tiene guanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces de voz no igualito que tú Y a veces de voz no igualito que tú Y a veces de voz no igualito que tú Y a veces de voz no igualito que tú Y a veces de voz no igualito que tú Y a veces de voz no igualito que tú Y a veces de voz no igualito que tú